Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis, ¿Acaso se cosechan uvas de las tartas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuidado con los falsos profetas. Parecen mansos corderos, y dice Jesús que por dentro son lobos rapaces. Pero ¿cómo los podemos distinguir? ¿Cómo podemos saber si un pastor es un verdadero pastor según el corazón de Jesús, o es un pastor según el demonio? No juzgo a la persona. Eso solo lo puede hacer Dios, porque esa persona puede estar convencida de que sus malas enseñanzas son buenas, y está dando gloria a Dios. Pero está conduciendo a sus feligreses al abismo. ¿Cómo podemos saber qué regla hay para discernir si ese pastor es un buen pastor o es un mal pastor? Cuando uno tiene formación, es más fácil distinguirlo. Tienes formación, sabes lo que dice el catecismo, sabes lo que enseña la iglesia, y te encuentras con que ese pastor te está diciendo, la iglesia dice que esto está mal, pero yo te digo que eso está bien. La iglesia dice que no puedes comulgar, pero yo te digo que puedes comulgar. Entonces, tienes formación, sabes distinguir y dices, no, no, ese es un mal pastor, es un falso profeta, es un lobo rapaz. Cuando no tienes formación, ¿qué es lo que le sucede a la inmensísima mayoría de los católicos? Por supuesto, también de los católicos practicantes. Cuando no tienes suficiente formación, vas a misa y escuchas lo que dice el sacerdote, que es agradable a tus oídos, que entra hasta dentro, y que cuando ha entrado, ya te ha hecho el daño, que es un veneno, que se mete en tu sangre, que se mete en tu conciencia, y te va pervirtiendo por dentro, porque además coincide con lo que el mundo te dice. El pastor te está diciendo lo mismo que lo que dice el mundo, es algo que te agrada, y que después te lleva, como dice el Señor, a la perdición. ¿Qué criterio puede haber? Creo que hay uno que debería de servir para todos nosotros, incluso para los que no tienen formación. Me parece un criterio además muy sencillo. A continuación dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Esa enseñanza te ayuda a dar frutos buenos? Los frutos buenos son los frutos del amor, los frutos de la caridad, pero no del amor al modo del mundo, sino del amor al modo de Jesús. Es decir, un amor con sacrificio, un amor con generosidad, un amor que implica la renuncia a ti mismo. Esos consejos que te da el mal pastor, ¿están ayudándote a ser mejor? ¿A controlarte a ti mismo? Recuerdo hace un tiempo una mamá franciscana de María de Alemania me contaba que tenía una hija adolescente, ahora ya será una hija joven, menor de edad todavía, y que ella le enseñaba a su hija que debía tener cuidado en no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque la podía hacer mucho daño. Y que un día la adolescente volvió de la parroquia y habló así a su madre. He hablado con el pastor, el párroco, Alemania. El párroco me ha dicho que puedo hacer lo que quiera, que no es nada malo, que me puedo acostar con quien quiera las veces que quiera, que eso no es nada malo. Únicamente, me ha dicho el pastor, únicamente debo de rechazar aquello que implique violencia. Si me quieren forzar, ahí tengo que decir que no. Pero por lo demás, si yo consiento, puedo hacer lo que quiera. Esta adolescente, me imagino que con su cuerpo alterado por las hormonas, escuchó lo que el pastor le decía, llena de alegría, y se enfrentó con su madre. Mamá, tú eres muy antigua. Fíjate tú lo que me dice el sacerdote. ¿Es que acaso no sabe el sacerdote más que tú? Mamá, por favor, tú estás aquí oprimiéndome mientras que la iglesia es liberadora y me dice, que dé gusto y satisfacción a mi cuerpo, que haga lo que quiera. ¿Eso produce frutos buenos? Esa muchacha no sé qué hizo. La madre me lo contó en su momento angustiada, muy preocupada. No sé qué hizo, no sé qué ha hecho, no sé qué está haciendo. Pero si hubiera seguido los consejos de ese lobo feroz, lobo rapaz, como dice el Señor, de ese mal pastor ¿qué habría sucedido? Si el pastor, el párroco, el catequista te dice no pasa nada con la pornografía, no pasa nada, ¿eso te libera? ¿eso te ayuda? ¿eso te hace dueño de ti mismo? ¿o eso te esclaviza? Si te dice haz lo que quieras con tu cuerpo, no pasa nada, relaciones sexuales con quien quieras, las veces que quieras, no pasa nada, lo importante es que tengas placer, ¿eso te libera? ¿te hace dueño de ti? ¿o te somete cada vez más al imperio de la carne? San Pablo, que vivía, que había nacido en un mundo pagano, había nacido en una ciudad romana como era Tarso, que conocía muy bien el mundo pagano, decía, hablando de los paganos, su Dios es su vientre y su gloria sus vergüenzas, y se refería al sexo. estamos haciendo una sociedad de personas esclavas, y no solamente del sexo, también del placer, el vientre, que decía San Pablo, estamos haciendo una sociedad de personas que no son capaces de sacrificarse, en el fondo, que no son capaces de amar, porque amar implica renuncia, implica generosidad, implica esfuerzo, y eso no es fácil, tienes que aprender, tienes que entrenarte, tienes que ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho, por eso, cuidado con los lobos rapaces, que te dicen palabras agradables, que te dan un veneno dulce a la boca, pero que te quema las entrañas por dentro, cuidado con los lobos rapaces, eso que te están diciendo es verdadero amor, eso te hace libre, te hace dueño de ti mismo, eso implica generosidad, implica hacer la voluntad de Dios, y en cualquier caso, cuando tengas dudas, consulta a un sacerdote católico, cuando tengas dudas, mira el catecismo, ahí está contenida la sabiduría de la iglesia, que así sea. Música 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 Música